Clarita, platíquenos, chula. Ay, Pedrito, aquí vas a poder decirnos muchas cosas, porque vamos a hacer el análisis un poco del debate... Trump, espérame, porque no hablo ni cómo. Trump-Biden, qué cosa tan terrible y tan desastrosa vimos, ¿verdad? No, bueno. Sí, de los dos. De los dos, exacto. Pero bueno, uno se llevó las palmas, creo, tristemente, ¿no? Bueno, como sabemos, el 27 pasado tuvimos el debate. Sí. No sé si recuerdan, pero les voy a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo empiezan los debates? En 1960, precisamente, entre Nixon y Kennedy. Y les voy a platicar una anécdota que es bien interesante. No sé si saben que días antes de este debate, que fue aproximadamente a las 5 de la tarde, a Nixon días antes lo habían operado de la rodilla. Él estaba muy desmejorado. Además, él era un hombre de barba muy cerrada. A eso de las 5 ya se le empezaba a salir la barba. Entonces, su cara se sombraba y le daba como una imagen un tanto oscura y tenebroso. Y además, no aceptó pasar por maquillaje. Por otro lado, tenemos a Kennedy, que estaba perfectamente asesorado, tanto en su imagen como en su lenguaje no verbal. Obviamente, pues todo esto que no quiso hacer Nixon votó en su contra y pues los resultados se vieron en las urnas, ¿no? Entonces, creo que aquí... El debate sí fue... Yo te aclaro porque yo era chiquita, pero yo vi ese debate. ¿Tú ya eras grandote? Yo era grande. Ese debate fue el que marcó la importancia de los debates. Claro. Porque el carita y carismático le ganó al viejito jodido. Exacto. Pero también hay un anécdota interesante. La gente que lo oyó por radio le dio el gane a Nixon. La gente que lo oyó por televisión le dio el gane a Kennedy. Muy cierto. Entonces, ahí se empezaron a dar cuenta de la importancia de la comunicación no verbal, de la imagen y de la vestimenta, de los colores, etcétera. Bueno, pues creo que algo similar pasó aquí. Y porque una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención fue el bronceado de Trump. Sí. Junto a la imagen tan pálida, podemos ver la foto, junto a la imagen tan pálida que vemos de Biden. Puede sonar algo superficial, pero no lo es. Porque los seres humanos tendemos a asociar esta parte como de una persona más bronceada con una imagen mucho más fresca y mucho más... Pero trae crema, o sea, no es natural el bronceado. Sí. No, yo creo que sí es natural. Yo creo que trae... Se unta. Maquillaje. Pues no lo sé, pero finalmente se ve que sí pasó por maquillaje, por lo menos. Y entonces, nosotros intuimos salud, vitalidad y energía en un rostro mucho más bronceado, mientras que en un rostro mucho más pálido vemos fragilidad. Vámonos al inicio. El formato del debate en Estados Unidos, la gran mayoría han sido así, generalmente sale uno de los contrincantes por un lado del escenario y el otro del otro lado. Bueno, casi siempre hemos visto que llegan y se saludan de mano, porque los debates aquí, si se fijan en todos los que tuvimos, ya una vez que inicia la transmisión, ya está cada uno colocado en su lugar. Acá no, acá los presentan como rockstar, y entonces sale uno y sale el otro. Quiero que veamos en 2012 cómo cuando tenemos el debate Romney contra Obama, fíjense en la manera, vámonos a la foto 4, por favor, fíjense en la manera tan efusiva en que se saludan. ¿Qué pasó en este debate? Nada. Siempre, sí, súper efusivos, no se dieron la mano. También tenemos que recordar que en 2016, cuando fue el debate de Hillary Clinton contra Trump, también en el segundo, no hubo un saludo de mano. No la peló para nada. Pero sin embargo, a la salida sí se dieron la mano. ¿Por qué es importante el apretarse, el apretón de manos? Porque nos habla como de una conciliación entre ellos, y si no por lo menos entre ellos, sí para la audiencia. Claro. Y aquí ni se voltearon a ver, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Yo creo que desde que alguien sale al escenario, su entrada puede ser triunfante o catastrófica. Y creo que aquí podemos hablar, pues la de Trump fue sin pena ni gloria, pero la de Biden sí fue desde que llegó catastrófica. Cuando nosotros nos presentamos ante una audiencia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ganarnos el respeto. Y se dice que nada más tenemos cinco segundos para ganarnos la atención. Sin embargo, aquí, bueno, la entrada de Biden sí fue verdaderamente lamentable. Sí, los primeros diez minutos fueron... No, no, la entrada, la entrada. Ahorita vamos a... Voy a decir varias cosas. Yo sé. Quiero que se fijen. No sé si ustedes saben que Biden anda en bicicleta, que eso es totalmente contradictorio con su manera de caminar. Les voy a explicar el por qué, que se me parece súper interesante. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo células táctiles por fuera y por dentro. Entonces, cuando somos jóvenes, cuando son jóvenes, obviamente están súper robustas. Y esto hace que los impulsos lleguen mucho más rápido al cerebro. Cuando se ve envejeciendo, se vuelve mucho más lento. Pero esto no afecta ni cuando se nada ni cuando se anda en bicicleta. Por eso siempre las personas mayores se les dice, los doctores les recomiendan mucho el nadar. Porque en el nadar o en el andar en bicicleta no se ve atrofiada esta parte. Pero en el caminar sí se nota. Entonces, yo quiero que se fijen, ahorita vamos a verlo, el inicio. Fíjense, ahorita vamos a ver la entrada de Biden. Y quiero que se fijen cómo entra. ¿Cuánta distancia había desde que sale de atrás hacia el podio? ¿Seis metros? ¿Cinco metros? Sí, cinco metros. A mí hay algo que me llamó muchísimo la atención. Cuando él sale, no sé si se fijaron, cómo señala el podio. Y eso es como él solito se está mandando el mensaje de, ahí tienes que llegar. Y estamos hablando de seis metros. Eso está cañón. Lo que sí también vimos, fíjense, obviamente completamente rígido. Él siempre ha sido muy rígido en su caminar y en sus movimientos. Pero aquí sí, de verdad, se ve exacerbado esto. Y además lo que sí es que voltea a ver, bueno, no había público en esta ocasión, en este formato de este debate, pero sí voltea y saluda. Lo que nos habla como de una persona más conciliadora y como más amigable. Vamos a ver, y quiero que se fijen en esto que señala el podio, porque sí es muy representativo. Vamos a verlo. O sea, exactamente, esa es mi meta, llegar a mí. No, ahorita vamos a hablar de su voz. Vamos a ver por su parte la entrada de Trump. A mí me llama la atención porque seguramente Trump sabe, generalmente, bueno, las reglas del buen vestir nos dicen que debería de llegar con el saco abrochado, el botón superior que lo he dicho en algunas ocasiones. Él obviamente le vale gorro, que nuevamente con esto también muestra el no aceptar los convencionalismos sociales y salirse de la rueda. Y la corbata muy larga. Exactamente. Y el nodo de los años 40. Él sabe perfectamente bien que debería de haber salido así. Claro, no es una entrada vigorosa y de una persona joven, pero comparado con Biden, pues lo vemos como un chamaquito de 18 años. Y además estamos hablando, Biden tiene 81 años y él tiene 78. La diferencia de edad es de 3 años y 10 meses, pero se ve abismal desde la llegada. Vamos a ver la entrada de Trump, por favor. Se fijaron, no hubo ni contacto visual entre ellos. No existe el uno para el otro. Nos habla de que van a ser unas, ¿cómo se llama?, votaciones muy divididas. Bueno, no voy a entrar yo en el contenido, pero quiero mencionar nada más que los 40 minutos primeros que vimos a Biden lo vimos totalmente desconectado, inconexo, rígido. Y bueno, desafortunadamente sabemos que el post-debate muchas veces, todos los comentarios que se dan en redes, en periódicos, en medios, etcétera, son tan o más importantes que el debate en sí. El volumen, Sara. Y todos, exactamente, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De hecho, en CNN hicieron... Ya tenemos dos más. Sí, en CNN mostraron una encuesta donde le dan el 67% de... 33, 67. 67, 33 a favor de Trump, ¿no? Hablaban... Pero aquí paréntesis. Lo que es increíble, porque además está documentado, el 55% de lo que dijo Trump fueron mentiras. Bueno, 55, o sea, el mentiroso gana, no hay pedo, o sea, igual López Obrador gana, lo que dicen las mañaneras, no hay bronca. Eso es lo que hay que preocuparse. Sí, es real. Bueno, se tocaron muchísimos temas, inflación, aborto, frontera, sistema de salud, la guerra de Ucrania, se estacionaron mucho tiempo en esto, de Hamas, Trump todo el tiempo, si se fijaron, trató de mantener la narrativa. Le hacían preguntas y contestaba lo que él quería, sin embargo, creo que la moderadora lo hizo muy bien, porque insistía y regresaba a hacerle la pregunta, ¿no? Y le cuestionaba de nuevo aquello que le estaba preguntando. Vamos a ver cómo empieza Biden, que creo que esto también es lo que nos muestra cómo fue su debate. Porque, pues, casi todo el resto del tiempo... No puedo atender a este hombre. No puedo atender a este hombre. No puedo atender a este hombre. Pues casi todo el tiempo, el 7, el 7, vamos al 7, se mantuvo igual, ¿no? Quiero decir que la Casa Blanca argumentó que Biden tenía gripa y que tenía tos. Sin embargo, yo creo que hubiese sido muchísimo mejor, y eso se les recomienda siempre mucho a las personas que van a hablar. Si de verdad están enfermos, que lo digan ellos mismos al inicio, si él hubiera aclarado, como que la audiencia ya tenemos ese antecedente y como que disculpamos ciertas cosas. Claro. Aunque se tome un jarabe, ya. Una de las partes bien importantes de la comunicación. No, pero lo que dice Sarita tiene razón. Te genera simpatía al momento que dicen, perdón, pero estoy rojando la boca. La voz es en la comunicación, no el contenido de las palabras. La voz es tan importante y vende el 38% de lo que nosotros estamos comunicando. Y quiero meterme un poquito en la voz porque fue muy significativo. Nosotros en la voz analizamos el tono timbre, la velocidad, el volumen y la modulación. El tono timbre, como ya dijimos, su voz estaba ronca, estaba grave, y esto distrae muchísimo del mensaje. Nos fijábamos más en su voz que en lo que nos estaba diciendo. El volumen fue bajísimo, bajísimo, incluso en algunos momentos casi era inaudible, no se le entendía. Y además, quienes tuvieron la oportunidad de verlo con la traducción simultánea, ¿no lo viste? El traductor estaba peor que él, el traductor de Biden, bueno, lo criticaron terrible porque de verdad se trababa muchísimo más que él, que eso también no lo ayudó mucho. De hecho, Trump lo menciona en un momento, le dice... No sé ni qué quiso decir, sí, sí, ahorita vamos a ir a eso. No sé si ustedes lo hicieron, porque yo no. Pero creo que lo más importante fue su modulación en la voz total, de verdad, de verdad, si tienen, ahorita vamos a ver algunos fragmentos muy cortos, su voz fue todo el tiempo plana, sin altos, sin bajos, sin emociones, y esto unado a su lenguaje corporal y a su gesticulación, que estuvieron ausentes durante todo el debate, obviamente lo hizo lucir totalmente desdivisado. Le digo que me pasó con Cintia, estábamos viendo el debate agarrados de la mano, y la regaba Biden y nos apretábamos a la vez, puta, ya la cagó. Sí, o sea, sí dio con Cintia. Otra vez, sí, 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 sí. Fíjense aquí, no tenemos con sus títulos, pero no importa si entienden lo que está diciendo. Aquí está hablando de la inflación, de que están teniendo terribles las cosas y la inflación, pero aquí lo que quiero que se fijen es en lo que acabo de mencionar, en su voz. Vamos a escucharlo, por favor. Eso es lo que empezamos a hacer. Creemos 15,000 nuevos trabajos. Nosotros hemos traído un posición donde tenemos 800,000 nuevos trabajos. Pero hay más que hacer. Hay más que hacer. Los trabajos están en problemas. Yo vine de Scranton, Pennsylvania. Yo vine de un trabajo donde a la mesa de la mesa, si las cosas no pueden haber metido durante el mes, era una problema. La prensa de los prensa, la prensa de los prensa, la prensa de la prensa, la prensa de la prensa, la prensa de la prensa de la prensa de las cosas. Es por eso que estoy trabajando tan difícil para que se déjara con esos problemas. ¿De dónde viene? Y que es de tener una voz modulada, con altos bajos, en línea ondulada, totalmente plano, ¿no? Bueno, ya sabemos que Trump, obviamente, gesticula, señal, exagera, con una voz acusadora, amenazante, y ahí te voy, y entonces se la pasa todo el tiempo así. Hubieron cosas muy fuertes que se dijeron uno al otro, pero Trump los decía con decisión. Bueno, ahorita me voy a ir a un ejemplo de lo que dijo Biden, que dices pobrecito, ¿no? Tal cual le dice, los soldados no soportan a este tipo, a este tipo, ¿no? ¿Qué hace Biden? Aquí también lo vamos a ver, las reacciones que tiene Biden. Me quieren mucho a mí. Bueno, con una sonrisa simétrica que nos habla como de desprecio sobre lo que le están diciendo, pero después se queda pasmado. Vamos a ver. Our veterans and our soldiers can't stand this guy. They can't stand him. They think he's the worst commander-in-chief, if that's what you call him, that we've ever had. They can't stand him. So let's get that straight. And they like me more than just about any of them. And that's based on every single bit of information. As far as Russia and Ukraine, if we had a real president, the president that knew, that was respected by Putin, he would have never, he would have never invaded Ukraine. De nata desgaste y... Claro, o sea, no, muy triste. Bueno, en ambos, si se fijaron, notamos un parpadeo intenso. Esto también nos puede hablar, pero fíjense que el parpadeo es diferente en cada uno de ellos. En Biden, pues sabemos que también sufre de una... Pues es tartamudo, literal, ¿no? Sí. Este parpadeo, este revoloteo de los párpados, o sea que nos hace así, esto se da mucho en gente tartamuda. ¿Tartamudo o cula? Exactamente. No, pero es una manera, puede ser por introspección o por extrospección. Por introspección es, me estoy equivocando y quisiera, ajá, no, o sea, es como mandarse la señal, como aislarse tantito para reconectarse mentalmente. Pero también nos habla, nos puede hablar hasta, no sé si se fijaron en el video pasado que acabamos de ver, cuando se toca el ojo para hacerse así, si lo hacen a una velocidad, obviamente ya no se está hablando de un problema o de algún tipo de trastorno neurológico, ¿no? Y aquí ahorita lo que vamos a ver también es este parpadeo intenso que tiene nuevamente, aquí lo vamos a ver por introspección. Vamos a verlo, por favor. Sí, no, bueno. Bueno, aquí también vamos a ver cómo se traba varias veces seguidas. Aquí lo que le está diciendo a Trump es que menciona el COVID, pero se equivocó y entonces nuevamente le hace así, o sea, terrible. Y incluso, no se va a ver aquí, pero también Trump casi no lo volteaba a ver, ¿te fijaste? No, la misma estrategia que hizo Claudia Sheinbaum, fue la misma en mi opinión. ¿Sí? Nunca lo volteó a ver, siguió con su argumento, siguió ofendiendo, nunca se defendió. De repente lo volteaba a ver, pero para, ¿así? Sí. Sí, incluso con esta actitud de superioridad, para abajo, pero también notando las desconexiones que tenía el mismo Biden, vamos a ver. No, no, terrible, terrible. Error. Luego vamos a ver acá, también que Trump tiene como este revoloteo de ojos, pero este, como les digo, es más de extrospección. Esto es más, y además incluso las cejas se le arquean. Generalmente las cejas se arquean cuando es como de reconocimiento. Cuando nos encontramos a alguien en la calle, ¿qué hacemos? ¡Hola! Y levantamos y arqueamos las cejas. Aquí no, aquí se une este revoloteo de ojos y de lo que nos está hablando también es de un bloqueo por el malestar que está sintiendo de cuando le decía ciertas cosas Biden. Vamos a verlo. Un segundo, Salita. ¿Qué no está? ¿Para eso? Ok, sí, esperamos un segunditito. Ahorita regresamos a eso. Mientras, a ver, una pregunta a la familia atípica. ¿Creen que van a bajar a Biden o no? No. Sería lo mejor. ¿Tú no, Pedro? Creo que no. ¿No crees? No, no, no creo. No creo. Yo pienso que la estrategia de Biden va a ser cambiar de pareja, de pareja hacia la presidencia. Va a quitar a Kamala Harris y va a poner a alguien que pudiera levantar la esperanza de que si el día de mañana él no puede estar en condiciones de ser presidente, ese vicepresidente sería presidente de los Estados Unidos. Kamala es una mala fórmula para él, pero yo me imagino así nada más como un escenario que pusieran a la esposa de Obama, que ya dijo que no, pero en fin. Como un ejemplo, si pusieran a Michelle Obama, estoy seguro que serían las estrellas. Pero hay otras fórmulas que pudieran funcionarle, que serían al equivalente a una pareja triunfadora, porque creo que Biden solo con Kamala es como un escenario, es la historia de una derrota anunciada. Pero si tuviera una buena pareja para la vicepresidencia, las cosas cambiarían. ¿Él aceptaría? El gobernador de California. A ver, encantado. Sí, el gobernador. Gary Newsom es un hombre que tiene un buen perfil. En California no lo están viendo bien porque mucho de lo que él ha propuesto como gobernador se ha traducido en obstáculo para los empresarios. Y, por ejemplo, el ejemplo de Elon Musk, que pasa su actividad en el estado de Texas, me hace pensar que Gary Newsom tiene ese negativo. tiene ese negativo, pero de todas maneras es una figura interesante que el Partido Demócrata tiene juventud, tiene presencia, tiene talento, es un cuate sensible. Pudiera ser una buena fórmula para él. Sigue, Serita, porque nos van a agarrar a patadas. Ya nos falta bien poquito. No, a ti no. El pobre de Jesús Martín Mendoza y Mario nos van a marcar. Vámonos rápido. Bueno, Paco le tiene que ir y Dalita me está viendo, te quiero matar a cuatro mil preguntas. Dentro de su lentitud hubo un momento en que Biden mostró mucho enojo. ¿Se fijaron cuando Trump le dice que le debería de pedir perdón a Estados Unidos? Ahí se enoja muchísimo Biden. Y vamos a ver cómo muestra los dientes y su mandíbula se va para adelante, mostrando mucho enojo, mucha rabia. Exactamente, pero nuevamente en su lentitud. Vamos a ver. Y número dos, la idea, la idea de que tengo que agradecerte a ti por cualquier cosa. Hemos hecho más para los veteranos que cualquier presidente que tiene en la historia americana. La historia americana. Ya casi para finalizar, también vamos a ver cómo repetidamente en Trump nos muestra cómo se molesta. Pero desafortunadamente Biden estaba en otro rollo mental y que no se da cuenta. Y esto es cómo frunce la boca constantemente y esta sonrisa que nos muestra que es una sonrisa contraída. O sea, cuando se queda así, como payaso, que se han visto, que tú decías que era la misma sonrisa que de Maines. Pero no es una sonrisa diferente. La de Maines era una sonrisa para quedar bien, porque incluso mostraba los dientes. Pero aquí en Trump lo que vemos es una sonrisa con los labios comprimidos que incluso se van hacia adentro y que nos habla de muchísimo malestar. Es una sonrisa encubridora de la ira. Vamos a verla, por favor. Tenemos una economía que estaba en libertad. La pandemia fue tan maldita, muchas personas murieron. Están haciendo más para los veteranos que nunca antes en nuestra historia. Bien, muchas gracias. Nos salvamos Israel. Somos el mayor productor de apoyo para Israel de cualquier persona en el mundo. Y eso son dos diferentes cosas. Hamas no puede ser permitido continuar. Ano en uno es ano en todo. Necesitamos respuesta. Fíjense, hubo un momento que Biden le da un muy buen argumento a Trump, pero lo dice tan sin chiste, que no lo traigo porque eso lo tendríamos que escuchar en inglés. Cuando le dice de la Pornostar, que cuánto dinero ha gastado en la Pornostar, una cosa así. Pero los tiempos de Biden estuvieron pésimamente mal manejados, todo el tiempo le cortaban, que Trump también, pero mucho menos. Y le acaba diciendo, después de que le dice eso, tienes la moral de un gato. Ah, sí. De un gato callejero. Street Alley. Street Alley. Todo lo que pasó. Porque le dice, la pregunta era a Trump, donde le preguntan, igual que a Claudia, que si va a aceptar los resultados, gane quien gane. Sí. Obviamente el primero se sale por la tangente, pero la moderadora regresa a la misma pregunta y pues no le queda más que contestar. Entonces dice que por supuesto que los va a aceptar, pero Biden le dice, you're a whiner. A whiner, yo la verdad no conocía esa palabra. Sí, chillón. Un chillón. Eres un chillón, es lo que le dice, eres un chillón. Eso hiciste la otra vez, fuiste de una corte a otra corte y pues nadie te hizo caso con otras palabras. Pero ante estos argumentos, quiero que vean como Trump, primero como favor real, o sea, inmediatamente se levanta y saca el pecho, pero inmediatamente se desinfla. Y además nuevamente frunce los labios, pone su sonrisa odiosa y lo que nos habla, obviamente de mucha, mucha rabia y mucho coraje contenido. Vamos a ver. Evidentemente, si nos vamos nada más a la comunicación no verbal, podemos decir que sin duda ganó Trump. Bueno, tristemente vimos a un Biden pálido, desconectado, inconexo, que pues no conectó y que pues yo creo que si sigue ahí, el abstencionismo va a estar muy alto. Porque para los que son demócratas, pues ver esto verdaderamente, pues, no es como... Penoso. Exactamente.